que voy no, cosí me fai mal ay yo piano ¿dónde voy a andar? relájate ay Juanito cuando pesará hay 3 o 4 kilos que me fachamos bueno ¿por qué me lecco? ¿por dónde lecaré la galleta? cadí, 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 salí, salí, salí ¿cuánto te voglio bene? atención que ca... ¿qué dobbiamo hacer? ¿no c'è niente? ¿cendi? ¡Bene!